... Muchas gracias a los que hoy estáis participando en este evento del TED en el Parainfo de la Universidad de Gijón. Yo nací en Tucumán, la provincia más pequeña de Argentina y una de las más empobrecidas. Llevo 25 años viviendo en España, concretamente en Manresa. Crecí en una familia acomodada, en una familia en la que no me faltó nada y desde pequeña me llamaba muchísimo la atención las diferencias entre la gente. No entendía por qué unos lo teníamos todos y otros no tenían absolutamente nada. Y me preguntaba qué podíamos hacer para que en el mundo todos pudiéramos tener oportunidades y vivir con dignidad. Con el fuego en el corazón y con una inquietud muy grande por cambiar el mundo decidí irme al convento a los 18 años. Creía en las utopías y me movilizaba la pasión por la humanidad. Lo que no entendía era que para cambiar el mundo y para ayudar a la gente tuviera que rezar tanto. Y pasé muchos años estudiando y rezando y también acompañando a la gente pero sobre todo alimentando interiormente el deseo de hacer algo por la gente. Siempre me preguntaba ¿y qué más podemos hacer para que la gente esté mejor y para que no haya tanto sufrimiento? Estaba en Manresa, finales del 2008. Extalló una crisis brutal. Comenzó a venir gente al convento a pedir algo para comer. Eran los primeros expulsados del sistema, de esta dramática crisis que estamos viviendo. Gente que venía a pedir algo para comer, una ayuda para poder subsistir. Empezamos a escucharlos, empezamos a atenderlos. Creamos unos recursos de emergencia, de contención. Fuimos sumando complicidades e intentamos parar el golpe de esta nueva situación que se vivía. Finales del 2008 atendíamos 7, 8 personas. Abril del 2009 atendíamos 45 familias. Hoy en Manresa, una población de 75.000 habitantes, atendemos a más de 1.300 familias, lo que significa unas 4.500 personas. ¿Qué nos ocurrió? ¿Qué es lo que nos estaba pasando? El pan que a muchos les faltaba, el haber sido tirados a la calle, nos despertó a una nueva conciencia, a una nueva realidad. Nos dimos cuenta que teníamos que sumar esfuerzos para multiplicar los resultados. Que no se trataba de que el gobierno y los otros tenían que cambiar la situación. Nos preguntábamos cada día, ¿y yo qué puedo hacer por mi país? No, ¿qué puede hacer mi país por mí? La idea es que íbamos como en un tren de alta velocidad que nos conducía hacia el abismo. Habíamos aprendido a consumir y a consumir de forma depredadora. Nos lanzamos de forma voraz sobre el planeta. Nosotros compramos un billete de la felicidad, en el que la felicidad era tener y tener más que los otros. Un capitalismo liberal sin entrañas nos llevó poco a poco a ignorarnos los unos a los otros. Y este tren de alta velocidad, de consumo, de estafa, de mentira, llevó a que este tren descarrilara. Y descarriló. Y al borde de la vía nos dimos cuentas que teníamos que cuidar la tierra, que nos teníamos que cuidar los unos a los otros. Que el cambio no vendría desde arriba, sino que el cambio comenzaba en el propio corazón. Mientras los grandes poderes económicos están y estaban intentando hacer que este tren vuelva a la vía para continuar hacia el abismo, somos muchos los que hemos descubierto que se puede vivir de otra manera y que queremos vivir de otra manera. Nos hemos juntado, hemos juntado cada uno nuestras pequeñas capacidades. Hemos pedido a todo el mundo que nos ayude. Hemos intentado despertar conciencias. Lo más importante, yo digo cuando entré al convento, que me decían que lo más importante era rezar, pedirle a Dios en contacto con tanto sufrimiento con la gente. He entendido que tenemos que pedirle a todo Dios, a todo el mundo. Porque el cambio del mundo depende de nosotros, de cada uno. Los que estamos al costado de la vía, intentando reconstruir nuestras relaciones, querernos, cuidarnos, hacer que todos los que hemos sido invitados al banquete de la vida, podamos vivir con dignidad. Hay un sistema que ha expulsado a mucha gente. Somos muchos los que creemos y los que queremos que no sean expulsados de la sociedad. Lo tenemos claro. Ante los problemas del mundo no tenemos todas las soluciones. No tenemos en nuestra mano la solución a los problemas del mundo. Pero ante estos problemas tenemos nuestras manos para poder hacer algo. En Manresa comenzamos un grupo de ciudadanos. Esto se fue sumando. Empezamos 1, 5, 10, 15. Hoy 250 voluntarios tenemos movilizada a toda una ciudad. Creo que lo que nos ha pasado a nosotros es replicable a otras ciudades y al mundo entero. La humanidad tiene futuro. Nos sentimos indignados, cansados, desesperanzados. Somos soldados derrotados. Pero sabemos que nuestra causa es invencible. Y por eso plantamos cara. Y por eso somos de los que vivimos nuestra indignación. Nos arremangamos. Sumamos. Creamos lazos juntos con otros para plantarle cara a esta situación y para darle una oportunidad a la esperanza. Juntos somos más. Y sabemos que esta situación no nos va a vencer. Porque la humanidad tiene futuro. ¿Qué os parece? ¿Qué pensáis? ¿Pensáis como yo? Qué bien habla la monja. Habla de maravilla. Menos mal que ella vive en Manresa y nosotros vivimos en Gijón. Eso es un problema de ellos. Es espeluznante lo que cuenta. De verdad. Yo vivo en Gijón. Soy de Gijón de toda la vida. Playa. Y llevo 30 años dedicada a los demás. Y muy concretamente a los niños. Que son los más necesitados. Empecé hace 30 años con un hombre que se fue hace dos días. Que hay que mencionarlo. Que fue Gonzalo Mieres. Empezamos en una casa en Castillo, en Villa Valentín, con niños discapacitados que estaban abandonados porque no los adoptan en el Hospital Materno de Oviedo. Luchamos por aquellos niños lo indecible, él y yo. Y conseguimos muchísimas cosas muy importantes para ellos. Una furgoneta con un elevador, una piscina. Cosas muy importantes para los niños. De ahí, caminé por comedores sociales, donde todavía estoy. Caminé por casas de acogida. Caminé por pisos. E inclusive en las propias casas, donde voy a visitarlos y a llevarles comida. Esto hace aproximadamente dos meses, una monja de un colegio religioso de Gijón me llamó a parte en una reunión y me dijo, Blanca, necesito que me ayudes. Tengo una hambruna en el colegio tremenda. Hambruna, yo no lo dije, lo dijo la monja. Que es una palabra fuertísima. Lo que había era mucho más que hambruna. Y no en ese colegio solamente de Gijón, en muchos colegios de Gijón. Entonces, yo pensé que ya no podía hacerlo desde el coche a sus casas, que debería de buscar un local. Al día siguiente, como no podía estar quieta, llamé a Antela. No la llamé porque yo no la conocía. La conocía solo de internet. Le puse un mensaje y le dije a Antela, tengo que buscar un local. Porque es de tal dimensión que debemos de salir adelante con todo esto. Y aquí os vengo a contar dos historias. Una buena y una mala. Por eso vengo a TEDx. Voy a empezar por la mala. La gente de los comedores sociales que hay ahora no es la gente que hace años había. Los niños no pueden ir a los comedores sociales. Es que no pueden ni acercarse allí. Entonces, la gente que viene ahora es el vecino, el señor que vive en el edificio de al lado, o la señora. Los hijos de mis amigos. O esas parejas jóvenes que de repente se casaron, las cosas les vinieron mal, se quedaron sin trabajo y tienen que acudir a los comedores sociales. Los que tienen niños pequeños cogen la comida que ellos dejan de comer y se la sacan porque les están cuidando a los niños en la calle. Y se la sacan a los niños. Pero esos niños siguen con hambre. Entonces, Antela y yo decidimos hacer ningún niño sin cenar. La parte buena de todo esto es que tenemos tal maravallo, como dicen en Asturias, de niños y de familias necesitadas que estamos desbordados. Estamos atendiendo aproximadamente a cuatrocientos y pico niños y tenemos alimentos dados por todos vosotros porque la generosidad de la gente de Asturias es tremendo. Cualquier cosa que necesitamos la pedimos en la red y puede tardar cinco minutos en aparecer por todas partes. E inclusive de fuera de Gijón, gente que nos llama de Avilés, que nos pasan avisos o de Requena, de Valencia, ponemos un mensaje para que les lleven alimentos y automáticamente pueden tardar una hora en llevarles una compra de alimentos. En dos meses llegamos a tener 23.000 seguidores activos y cuando colgamos una foto, colgamos alguna cosa, al momento es posible que de 10 a 12.000 personas lo hayan visto y lo hayan compartido. En este momento, si atendemos cuatrocientos y pico, estamos capacitados en dos meses para atender a mil niños en Gijón. Nada más. Gracias. Gracias.